Laura, muchas gracias, un saludo especial a esta hora de la mañana a todos los oyentes de esta emisora en el departamento y especialmente en nuestra capital, San José. Muchas gracias, pues, alcalde. Lo hablábamos iniciando con el coronel Obando. ¿Van ustedes a modificar este decreto donde se explica nuevamente, se definen esas zonas especiales, donde están, por esta semana, estarán de cierta manera restringida la movilidad? Bueno, más que la modificación, es la oportunidad que tenemos de extender ese decreto precisamente en consideración a lo que se menciona. Creemos que la importancia que se genera en este evento histórico para el país y especialmente para nuestra región, pues, merece la coordinación y merece precisamente que en materia de algunas consideraciones para que los habitantes del municipio de San José y especialmente en el casco urbano tengamos esos ajustes que permitan no sólo la movilidad, sino también lo que corresponde a una situación muy sensible para la comunidad, pero, insisto, da la importancia de lo que significa para nuestra región y para nuestra capital de departamento del Guaviare. Sí, esto, escuchábamos algunos voceros diciendo, ¿será que lo pueden mover o que se mueva? Definitivamente no se va a trasladar la mesa de diálogos ya. Correcto. Hoy esa decisión y esa determinación que se ha tomado no obedece ni al coronel de la policía aquí en el municipio, no obedece tampoco a la determinación del gobernador ni al alcalde, por ser, digamos, la consideración del gobierno nacional. Lo que pedimos es que los ajustes correspondientes los estamos coordinando, analizando y solicitando en compañía de la Cámara de Comercio y encontramos también y valoramos la manifestación que ha hecho la comunidad en el sector comercial de esas vías, pero que ya afortunadamente e inclusive con la intervención, con el acompañamiento de ustedes como medio de comunicación, pues hemos logrado ponernos de acuerdo en ese sector, pero definitivamente se continúan los diálogos en este centro cultural. Bueno, esto entonces a propósito de la molestia que tuvieron algunos comerciantes, ya lo contábamos hace minutos, alcalde, ya se solucionó eso con la gestión justamente suya, esa mediación en que se dio. ¿Qué tan fácil fue lograr que se abriera la vía o que se mantuviera abierta un carril? No, decir que ha sido positivo por la oportunidad de encontrarnos en el diálogo de que algunos comerciantes que han liderado sobre este sector, esa oportunidad de hablarlo, de discutirlo en compañía de Cámara de Comercio, la policía como alcaldía, en ese entendimiento pues hemos logrado tomar algunas determinaciones y de cierta manera pues favorecer por lo menos lo que se solicitó y creemos que todo debe ser en el marco del diálogo. En esta coyuntura, Laura, que estamos hablando de proceso de paz, de los diálogos, en este caso de nuestra capital, pues debe también corresponder a esa oportunidad que tenemos de cualquier situación en la que se presente, poderla analizar, poderla revisar, elevarla, si hay que elevarla en consulta nacional, pero que valoramos y nos alegra mucho que no sólo en poder escuchar la comunidad, también esté la posibilidad de atender y de mejorar precisamente lo que corresponde a ese sector tan importante del comercio en San José del Guaviare. Sí, señor. Hablamos, Arley, del encuentro de alcaldes en el que usted estuvo participando. Bueno, sí, Laura, muchas gracias. Ha sido una agenda, también le comentaba en micrófonos a José Arley, que estos días, precisamente arrancando este periodo de gobierno, pues la agenda que corresponde a la asistencia a muchos eventos del orden nacional, pues nos permitió hacer una gira ya hace más de ocho días, iniciando por el departamento del Guainía, en Inirida, y hablábamos a través de estos micrófonos de la realización de la Asamblea Corporativa de la CDA. De ahí logramos asistir a la ciudad de Cartagena, al Congreso de Alcaldes, y esa oportunidad nos ha permitido, pues, hacer muchas peticiones, mucha gestión frente al gobierno nacional. Tuvimos la oportunidad también de encontrarnos con el presidente Petro, y de esta forma, más que insistir en la mirada hacia nuestra región del Guaviare, es también aspectos importantes en lo que tiene que ver, que en estas regiones, que de cierta manera hoy el gobierno ha manifestado hacer una tensión en materia de recursos y de proyectos que generen una diferencia, pues creo que fue la oportunidad de hacerlo en la ciudad de Cartagena, más de novecientos alcaldes de todo el país haciendo presencia y haciendo peticiones de pronto puntuales para su región. En ese sentido, y sobre todo pensando en la región, alcaldes, seguimos pendientes de lo que pasa con la vía al llano. Esa petición, este tema con la vía nacional, el gobierno pareció haber escuchado, pero de ahí no ha pasado más. ¿Qué es lo último que usted sabe? Bueno, hemos determinado no sólo con los integrantes de este bloque regional, recordemos que a través de la Cámara de Comercio del Departamento del Guaviare y la del Meta, se logró hacer el acompañamiento con gobernadores, alcaldes, diputados, y se espera que hacia la mitad de este mes de marzo, exista una nueva reunión para lograr determinar los avances. Recordemos que se habilitó, se determinó el poder de intervenir de manera, pues, lo más pronto posible, casi dieciséis puntos de la vía Bogotá-Villavicencio. En esa oportunidad que tengamos de hacer evaluación de los avances, pues, más que estar presente, es poder comunicarle a la región, a esta parte del sur del país, lo que el gobierno nacional, más que comprometerse, el avance que se puede haber dado. Esperamos que sea positivo, pero de eso va a depender, digamos, los resultados que se puedan escuchar por parte del gobierno, pero que existe ya una comisión determinada de hace más de veinte días en reunión en presidencia para poder escuchar y evaluar esos avances, por lo menos, no sólo en la intervención, sino en la gestión de esos recursos que se determinaron a través de la unidad de gestión del riesgo. Bueno, alcalde, usted dice, estuvimos en el encuentro de alcaldes gestionando y mirando, ¿cuáles son esos proyectos que hoy usted está, digamos, dándole prioridad, esos proyectos bandera con los que usted espera iniciar, pues, este año en materia de acción, de ejecución de recursos, de gestión? Bueno, entre muchos de ellos, debemos como municipio y en nuestro plan de desarrollo determinar las líneas principales que queremos para esos cuatro años en la capital del Guaviare. Menciono en este Congreso de Alcaldes la oportunidad que se dio de hacer gestión para promover una serie de convenios internacionales. En materia de turismo, especialmente, logramos hacerlo a través de los países como Francia, Reino Unido y Alemania, que son esos países que en oportunidad nos han manifestado en este Congreso el acompañamiento, el respaldo y que se consolide en convenios, da la importancia que tiene hoy nuestro departamento en materia turística. En eso nos complace mucho contarles que iniciamos la agenda para que estos convenios sean una realidad y podamos también en coincidencia mencionar que el turismo se convierte y se convertirá para los habitantes de esta región especialmente en una alternativa. Valoramos la oportunidad de poder realizar esos convenios en los próximos meses en el marco también del plan de desarrollo y aparte de ello, lograr la articulación para que a través de lo que consideramos hoy para nuestra ciudad capital, sea también una oportunidad para que se convierta en una ciudad inteligente como muchas otras ciudades en el país y en el mundo, pero obviamente determinado por ser una coyuntura en materia turística. Además de ello, la posibilidad también de mejorar y crear, como hablamos en campaña, una nueva empresa que mejore la calidad de los servicios públicos. Recordemos que hoy San José, a través de la empresa de Empuagua, prestamos el servicio de acuducto de cantrellado y a través de ambientar el servicio de recolección, transporte y disposición de basura. En eso es un propósito como alcaldes en este periodo de los cuatro años, Laura, lograr el mejoramiento en materia de servicios públicos, pero especialmente la crítica que siempre hemos hecho en materia del servicio de recolección, transporte y disposición de basura. En eso, más que un propósito, es poderle garantizar a nuestra comunidad que debemos comportarnos y debemos llevar al nivel una ciudad capital que tenga esas características en materia de calidad de servicios públicos. Y finalmente, mencionar también la gestión que se ha tenido en la implementación de temas de seguridad, lo que corresponde al casco urbano. Hoy recordemos que las últimas noticias emitidas por esta emisora tienen que ver con accidentes de tránsito y ese también va a ser otro propósito nuestro como alcalde en lograr minimizar la accidentalidad en el casco urbano y obviamente la estadística del número de fallecidos precisamente por esta situación que se vive todos los días en las diferentes calles de San José. Y eso debe ir acompañado de nuestra propuesta de los temas de seguridad en semaforización y que sea, como insisto, en materia de ciudades inteligentes. Yo me sueño realizando muchos tipos de actividades que nos permitan consolidar en el casco urbano de San José la seguridad para nuestros peatones, para los motociclistas y todo lo que tiene que ver en materia de movilidad. Esa será una prioridad. Vamos a disminuir los datos estadísticos de accidentalidad, pero por importancia de ello es dada la voluntad que tenemos para hacer que nuestra capital del Guaviare sea una ciudad mucho más segura y minimizando ese tipo de riesgos, pero que también debe ser con el acompañamiento de la comunidad en trabajarle a todo lo que tiene que ver con seguridad vial, nuestro comportamiento en las vías, el tema cultural. Y eso pues será en proyección, no será de manera inmediata, pero que es nuestro compromiso hacerlo y buscar lo correspondiente a la gestión de recursos, elementos físicos, para que tengamos una ciudad capital mucho más segura y como hablamos, ciudad moderna. Sí, hablando de eso, alcalde, hoy le hemos estado preguntando a los oyentes de qué hablemos de. Y los oyentes, a propósito de escucharlos y que usted está hablando de movilidad y una ciudad más moderna, los oyentes están preguntando el tema de espacio público. Sobre el tema de espacio público, algunos ven preocupados que se le está quitando el espacio público a los peatones. Bueno, Maromberto, esas situaciones que se presentan las estamos considerando. Insisto en decir que arrancamos como administración municipal hoy en los primeros ya dos meses, pero que sí hemos trazado una ruta en materia de lo que corresponde a los... más que al área pública, al tema del urbanismo. Y eso va contemplado precisamente en una estrategia que tiene que ver no sólo en el sector de las vías, de los andenes, las áreas de equipamiento también que hoy en la coyuntura del PBOT la hemos considerado y las vamos a tener precisamente en el plan de desarrollo. Todo lo que corresponde al espacio público debe hacerse una intervención, debe inicialmente darse la información correspondiente no sólo a los comerciantes sino también a las personas que hacemos uso o que en el día a día debemos identificar cómo comportarnos. Esa tarea la hemos trazado. Creemos que en los siguientes meses más que orientar es determinar cómo vamos a proceder, pero que será también otra prioridad porque en espacio público vamos también a darle seguridad a la movilidad precisamente de cada uno de los habitantes en nuestra capital. Bueno, y a propósito de ese tema del espacio público, alcalde, hay un tema que también nos denunciaban en cierto momento y es el tema de los vendedores ambulantes. Hemos visto cómo los vendedores están pululando por toda la ciudad y es que se mueven o se adueñan de ciertos espacios. Lo hemos visto en los alrededores del Hospital San José del Guaviare desde el año anterior, cómo ya no son solamente vendedores ambulantes sino que ahora se quedan en el lugar, dejan la estructura allí en espacios que se supone son de espacio público. Y vemos que está pasando lo mismo por el lado del Colegio CDR. ¿Cuál va a ser el tratamiento con ese tipo de situaciones? Bueno, no sólo en estos casos que acabas de mencionar, Laura, sino es en todo el perímetro y en todo el sector urbano de San José. Como se ha venido manejando, no sólo en cuanto a la permisividad de esos sitios, recordemos que estamos hablando de vendedores ambulantes estacionarios, algunos, y otros no. En eso hay muchas consideraciones en la norma, digamos que lo que se permite hoy, así de manera mucho más clara, es que cualquier vendedor ambulante no puede estar fijo. Es decir, ha ocurrido lo que tú mencionas, se han ido apropiando de algunos espacios, de algunas áreas, pero que la intención nuestra como alcalde y como administración es que podamos generar la información de cómo proceder, de cómo se tiene derecho a participar precisamente en las ventas ambulantes, pero que sí es una normatividad, pero ya con algunos de ellos, de los vendedores hemos hablado y les hemos manifestado que gran parte de la necesidad es de informar, de que ellos tengan la claridad de cómo pueden proceder, cómo pueden realizar su actividad económica, pero que debe estar de acuerdo con la norma. Entonces, en esa intención también la proyectamos en ese ordenamiento que pretendemos para el casco urbano de San José, está considerado los vendedores estacionarios y los que no lo son. Ahí vamos a generar una secuencia o una estrategia precisamente de información, de capacitación y sobre todo que nuestra propuesta, Laura y oyentes, es que no queremos hacer la restricción. No es una política sana ni una estrategia uno llegar a atropellar a los vendedores ambulantes. Existió una preocupación desde el mes de enero, especialmente en el Parque Central de los Moromberto, la gente llamaba al alcalde para decirle que cuándo es que los van a sacar, porque yo considero que así como estamos hablando de diálogos de paz, hay que escuchar a esos sectores, a los gremios, hay que organizarlos y ojalá ellos mediante tengamos una mejor propuesta que la que existe, porque en la medida que tengamos la claridad de la información, la forma de cómo orientarlos, pues estamos ahí protegiendo una economía familiar. Hoy existen muchos vendedores que inclusive aprovecho para ascenderle mi invitación y mi manifestación para que también se vinculen a esta intención del Festival de Verano que les va a permitir a muchos vendedores ambulantes participar y generar un ingreso económico en esta actividad. Yo creo que valoramos la oportunidad que se da, pero que es en materia de información, de ordenamiento precisamente, que todos debemos salir beneficiados. Ese será mi compromiso para este plan de desarrollo, tener en cuenta ese sector y sobre todo en generar unas áreas de urbanismo mucho más organizadas, limpias, seguras y ahí están incluidos especialmente los comerciantes ya establecidos, los vendedores ambulantes y todos aquellos que quieran, no solo en la formalidad, sino en buscar la mejor forma de que San José del Guayere en materia de reactivación económica, pero también de ordenamiento puedan participar. Sí, eso va a ser clave sobre todo por el orden de una ciudad capital como es San José y lo que está proyectándose y lo que viene justamente, alcalde, a propósito de esa proyección de consolidarnos como una capital del turismo acá en el departamento, pues una ciudad que es la primera con la que se encuentran muchos los que vienen a conocer justamente el Guaviare y vemos, por ejemplo, después de esta participación de ANATO 2024, veíamos cómo las expectativas están muy altas a propósito de la llegada de más turismo, de más visitantes, de más extranjeros y cómo poner en orden la casa, pues ahí está justamente ese reto para usted. Alcalde, tenía otra pregunta y es que conocimos la adición, el proyecto con el que le adicionan al presupuesto o le dan también la potestad a usted para hacer unos cambios en el presupuesto de este año y veíamos que había un superávit, es decir, hay en este momento en las cuentas o según ese documento se hacía referencia a 4.400 millones de pesos. ¿Es correcto eso? Sí, correcto. 4.400 millones de pesos que quedaron de la administración anterior, ¿cierto? El valor corresponde a ese monto, Laura, ¿cierto? Y estos recursos y la pregunta iba porque ahí ustedes estaban explicando unos nuevos rubros y unas nuevas inversiones que van a hacer con ese recurso. Alcalde, ¿por qué no sacar de esos recursos para terminar obras que están en este momento pendientes como la Casa Indígena y la Plaza de Mercado? Bueno, muchas gracias por la pregunta y es oportuno también mencionarle a la comunidad que no esperamos precisamente a la oportunidad directamente con estos recursos, sino también desde el momento que iniciamos el empalme, logramos como alcalde visitar muchos de los ministerios y entre ellos a quienes en el tema del Ministerio de Interior para lograr que los recursos no fueran los aportes nuestros como alcaldía, sino también la gestión a través de esas entidades. Logramos realizar el acta correspondiente al proyecto, a la entrega de la Casa Indígena con el compromiso también de obtener recursos de manera directa precisamente para lograr terminar este importante proyecto de la Casa Indígena. Situación que ya fue resuelta, que esperamos que por lo menos en tres meses tengamos este recurso, por lo menos contratada esta segunda fase de la Casa Indígena. un monto cercano a los 600 millones de pesos que nos va a permitir ya confirmado precisamente pues por el compromiso hecho directamente para lograr terminarlo ojalá antes de mitad de año y poder de esa forma poner en funcionamiento esta Casa Indígena que tanto se requiere, que ha sido una petición no sólo de las autoridades locales, sino también a través de la intención de que logramos en ese espacio atender tanto requerimiento hoy de las comunidades indígenas en el municipio de San José especialmente. En ese caso, superado o resuelto en materia de gestión estos recursos para el tema de la Casa Indígena y lo otro corresponde a la Plaza de Mercado del Barrio del Porvenir. Recordemos que esta plaza también no se logró terminar por la administración saliente y también logramos adelantar la gestión casi alrededor de otros 500 millones de pesos que en ese caso sí se requieren, que no están confirmados precisamente para lograr hacer la terminación de esta obra pues tan importante y que la comunidad especialmente requiere porque allí hay áreas que corresponden no sólo para hacer la comercialización de muchos productos y especialmente de algunos gremios, de algunas asociaciones que nos han manifestado su interés de que esta obra pues más que entregarla tengan la oportunidad de participar porque será un área comercial que permitirá que muchos de los productos que se dan hoy en la región en la parte rural pues se puedan comercializar ahí. Ahí estaríamos pendientes de este mes confirmar esa gestión de esos recursos para poder también terminar esa obra que en su falta de planeación no se consideró y que pues hoy está en la dificultad de no haberse logrado o no tener la proyección de esos recursos para poder terminarla. Hola, sí, por acá me escuchan. Sí, lo que nos decían es que esos recursos a pesar de que estaban, no se habían podido ejecutar porque esos 4 mil millones vienen de la administración anterior, sí. Sí, pero entonces haciendo la claridad que más que el monto es que lo que requerimos es en el buen sentido no gastarnos lo poco que tengamos como recursos de saldos y demás en dos o tres obras que se requieren de terminar, sino lograr también la gestión, el aporte del gobierno nacional, de otros ministerios y no agotar ese recurso que podemos darle prioridad para otras necesidades. En eso nos hemos enfocado también estos primeros dos meses, hemos logrado a través de la gestión y el acompañamiento precisamente de la misma Federación de Municipios, de Azocapitales y de los diferentes ministerios, consecución de recursos para otros proyectos importantes en materia de acueductos, veredales, también en la necesidad, por ejemplo, de un sector importante en materia de educación y creo que eso es lo que tiene que hablar bien de la administración, que logremos hacer gestión, que logremos tocar puertas y en eso manifiesto, Laura, con aprecio y respeto que no me ha dado pena estar en los ministerios, en las diferentes entidades solicitando el apoyo, el respaldo, el aporte económico para muchas necesidades que tenemos hoy en el municipio de San José. Entre ellas recordemos también la dificultad que tenemos en materia de obras públicas, una secretaría que hoy con la dificultad de no contar con maquinaria, pues también nos genera la dificultad de atender. En eso estamos también avanzando, buscando gestión para lograr hacia el fin de año tener la consecución de uno o dos kits de maquinarias propios del municipio y que nos permita resolver en gran parte la atención de vías urbanas y rurales de San José. Eso es en materia de gestión y lo que corresponde a recursos, pues creo que un saldo como este que aparentemente pueda ser significativo, pues le vamos a dar el mejor uso posible para atender tantas necesidades que requiere nuestra capital del Guaviare. Claro. Son las 7.59 minutos de la mañana. Hasta ahora hablamos con el alcalde Willy Rodríguez. Alcalde, hay un oyente que tiene, los que quieren participar con nosotros, que tiene una pregunta. Vamos a ver de qué se trata. Muy buenos días, ¿con quién hablamos y cuál es su pregunta? Hola, Maranduá. Muy buenos días. Feliz comienzo de semana. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Por favor, le podría preguntar al alcalde qué va a pasar con el tema de los indígenas, a quién le competí, le corresponde para que él tome cartas en el asunto y haga algo. Por favor, no lo deje pasar desapercibido. Hágale esa pregunta, porque para mí ese es un fracaso total. Dios mío, bendito el tema con los indígenas, está fracasado. Por favor, pregúntele. Y a propósito, ¿cuánto nos va a cobrar o cómo vamos a hacer? ¿Qué requisitos tenemos que llenar los vendedores ambulantes para poder trabajar en el festival de verano que no se presente en contratiempos? ¿Ok? Y que le pongan conocimiento a los papitos y a las mamitas, que no se concentren mucho en el licoramiento ni en el celular, para que sus hijitos no vayan a correr peligro y aún los adultos cuando se embriaguen. Tengamos que lamentar después del festival de verano. Mire, toca copiarnos de Puerto Concordia y el retorno, que afortunadamente para la honra y gloria de Dios no ha pasado nada, nada de nada. Gracias a mi Dios, todo en viento, en calma. Muchas gracias, Maranduá. Feliz día. Muchas bendiciones, que Dios me los proteja. Hasta pronto, chao, chao. Muchas gracias a Dulcinea, alcalde. Bueno, Dulcinea, saludarla y agradecerle por las dos preguntas. La primera, que corresponde al tema de comunidades indígenas. Desde el primer momento, Laura, que iniciamos esta administración, hemos logrado generar la comunicación, la articulación precisamente con las autoridades locales y las entidades, que de cierta forma, es decir, nos corresponde la atención en lograr canalizar esas necesidades que tiene hoy la población indígena en el municipio y el departamento del Guaviare, valoró mucho la disposición que se ha tenido precisamente las autoridades de orden departamental en intentar y tratar de resolver esa situación que existe hoy, especialmente con los niños indígenas. Hemos avanzado de cierta forma, no solo en los compromisos de cada una de las áreas, sino también que se ha retomado la ruta que existe precisamente para poder atender esta difícil situación. Recordemos que nuestra capital hace ya más de un año, en ciertas circunstancias y noticias nacionales, pues han hecho ver de cierta forma la imagen, la imagen equivocada de nuestras comunidades, pero que valoro que podamos en estos dos primeros meses haber establecido o restablecido los compromisos de cada una de las entidades que hacemos parte en la atención integral de las comunidades y vamos a poner todo el empeño y vamos también a generar una evaluación en esos primeros 100 días de la forma en que estamos atendiendo o que debemos atender las comunidades indígenas. Y lo segundo que me complace mucho es hablar de esa reactivación económica, este festival de verano que hace más de cuatro años no se realizaba en nuestra capital, que genera una oportunidad, como dice Dulcinea, de los vendedores ambulantes de reactivar la economía, porque recordemos que nos visitan, nos visitarán turistas regionales, nacionales, hacer el gasto en el transporte, en la utilización de un taxi, en el tema del hospedaje para los diferentes hoteles, residencias, los restaurantes, el comercio como tal y en el marco de ese festival de verano pues lo que vamos a hacer es permitir, facilitar, retomar estas actividades de orden deportivo, cultural y ahí va a haber una coyuntura importante para que se muevan algunos recursos y algunas familias, muchas familias de San José del Guayere puedan generar un ingreso en esos tres días de festival de verano, acompañado también de la Cámara de Comercio que hemos generado una estrategia para el 8 de marzo, que ya la otra semana en lo que hemos determinado el trasnoción, actividad comercial que le va a permitir a muchos comerciantes ofertar promociones de productos, de elementos en el casco urbano de San José, que las familias del departamento puedan hacer alguna compra, hacer algún beneficio económico precisamente de muchos productos, pero que estamos pensándose en la reactivación económica de ese sector. Yo quiero en eso pedir más que la solidaridad, el entendimiento porque la única forma de que logremos que nuestra capital siga creciendo en materia de turismo y de actividades comerciales son estas. Valoro quienes han aportado más que las ideas, el respaldo a este festival de verano, que no es fácil realizarlo, que no es fácil hablar de la consecución de recursos para atraer artistas, para desarrollar toda la estructura logística, pero también reconoce que hay mucha gente interesada especialmente en el tema comercial, de respaldarnos, de generar un buen comentario para que esta actividad resulte lo mejor posible. Evento que va a ser realizado para confirmar Laura Arley y Omar Humberto en la playa de nuestro río Guaviare, que no solo por la importancia que genera esta vitrina, sino que sé que también ya desde ahora hay muchos visitantes, muchos turistas que saben de este evento y que nos van a venir a acompañar. Yo reconozco la dificultad que se ha generado en el tema administrativo y logístico para realizar esta actividad. Insisto que es una actividad que no es fácil de promover, de acompañar, pero tenemos la disposición y creo que a eso nos comprometimos a que hagamos cosas positivas por la región. Desde ahora reiterar ese compromiso, hacer la invitación nuevamente a que nos acompañen este 8 de marzo en el Tarnochón, actividad comercial en el centro, en las áreas comerciales, para que hagamos más que la visita, el recorrido en el tema comercial, la compra, promociones, ofertas y en el festival. Tres días, viernes, sábado, domingo 15, 16, 17, estaremos en esa intención de que este festival sea un evento importante, grande para la región, para nuestro departamento, pero especialmente para las familias que pueden generar un ingreso económico en estos días. Bien, pues ahí están justamente esas oportunidades. ¿Cuándo les van a avisar a ellos qué deben hacer, qué deben cumplir los vendedores ambulantes? Es la pregunta que también hacía. Ah, bueno, sí. Puntualmente la intención, hemos logrado la coordinación de esta actividad comercial a través de la Secretaría Municipal de Educación, en cabeza del licenciado Porfirio Murillo. Esta dependencia ha estado recepcionando más que las solicitudes, el listado de las personas que quieren participar. Debemos entender que logísticamente hay que darle orden a la participación, darle orden precisamente al acceso a la salida, a la ubicación de lo que corresponde a las carpas comerciales, a las carpas que van a hacer la oferta gastronómica de bebidas y demás, pero obviamente coordinado con las autoridades locales, en eso vamos a generar la mayor prevención y organización logística para que este evento sea lo mejor posible. Desde ahora hacemos la invitación para que seamos organizados, prudentes y que esa imagen hable bien de nuestro municipio, que nos permitan que los vendedores ambulantes que van a estar ahí, los participantes, los artistas, pues tengamos la disposición y la mejor orientación para que este evento se realice no solo en tranquilidad, sino en orden. En materia de seguridad también debemos informar que tenemos el respaldo de las autoridades, de la Policía Nacional, del Ejército, de la Armada y eso va a permitir que en el orden que tengamos, pues sea un evento que permita tener más que una oportunidad toda la seguridad posible. A través de la Secretaría, la alcaldía estamos dando la información y esperamos que sea una oportunidad para estos vendedores y para aquellos que consideren que su producto, su comercio pueda estar identificado precisamente porque vamos a tener la participación de muchos turistas y en el marco también, Laura, de la realización de la clásica ciclística de verano, evento departamental que consolida a muchos participantes del Departamento del Meta de Bogotá. Esperamos contar con más de 400 participantes en materia de ciclismo y eso acompañado de sus familiares y demás, pues se convierte en un número significativo de personas que van a estar visitando, participando, haciendo su compra y su gasto en esta actividad en el municipio de San José. Son las 8 de la mañana, 7 minutos, alcalde. Vamos a escuchar un interrogante de un oyente de la zona rural que nos hace llegar a través de nuestro WhatsApp. Buenos días, ¿cuál es su pregunta? Quisiera que me escuchara, señor alcalde, de cuándo nos van a construir el puente en material, el cañoranto en la vereda del Paraíso, que es el desembotellamiento para el sector de la Macarena. Muy amable. Bueno, muchas gracias y me da alegría manifestar que también nuestra propuesta de plan de desarrollo ya hemos hecho diferentes recorridos en las veredas de la capital de nuestro municipio de San José, escuchando la comunidad, escuchando las peticiones, dialogando, porque recordemos que es la oportunidad de que lo que la comunidad nos manifieste la podamos plamar en el plan de desarrollo, en este documento que va a ser nuestra guía en los cuatro años. De muchos de los sitios que hemos estado, vamos a estar el día sábado en el corregimiento del capricho, haciendo las mesas de trabajo para el plan de desarrollo, para este tipo de propuestas y peticiones de la comunidad en materia de obras, en materia de programas sociales y demás, que la gente, más que manifestarlo, sienta la oportunidad que escucharemos y trataremos de plasmar esas peticiones en ese documento. Y el día domingo estaremos en el sector de Cachicamo, de Puerto Cachicamo, como alcalde asistiré con mi equipo administrativo, mi equipo de gobierno, para también en la mesa de trabajo que hagamos en Cachicamo, podamos hablar de esas peticiones. No solo el puente del sector de Cañuantos, sino todo lo que corresponde a ese corredor que va entre San José, Capricho, Puerto Nuevo, Cachicamo y conduce hacia la Macarena. Recordemos que hemos manifestado en compañía del alcalde de la Macarena y en coordinación del gobernador del Guaviare y la gobernadora del Meta, hacer interacción para que esta ruta, que hoy no solo genera una dinámica comercial, sino también la posibilidad de comunicar prácticamente tres departamentos, Caquetá, Meta y Guaviare, y que la integración de los recursos nos permitan hacer un mantenimiento de vías que hace ya desde el mes de enero empezamos a articular y que ese posiblemente época de verano podamos hacerle un mantenimiento inicial a todo ese corredor. Entonces vamos a estar en el sector de Puerto Cachicamo el día domingo y sea la oportunidad a esos presidentes de junta, a la comunidad, a escucharlos en sus peticiones puntuales para ser incluidas en el plan de desarrollo, para hacer la consecución de recursos en materia de obras, no solo de los puentes, sino lo que tiene que ver en materia vial, de vivienda rural y los programas sociales que son fundamentales. En la articulación regional también consideramos que será una oportunidad de llamar recursos, de pedir al gobierno nacional que nos acompañe en aporte de recursos para ese tipo de obras. Alcalde, tenemos otro oyente que también tiene una inquietud que quiere trasladársela y recibir respuesta. Adelante, muy buenos días, ¿cuál es su inquietud? Sí, señor, adelante, ¿cuál es su inquietud? Adelante, que el alcalde lo escucha. Buenos días a ustedes, el equipo de Marandú Estéreo. El alcalde, mi inquietud es, ¿qué ha pensado usted? Aló, alcalde, sí, alcalde. Aló, aló, aló. Bueno, le vamos a pedir al oyente que nos escuche a través de la línea celular, nos está escuchando a través de la transmisión extrema y le llega algo retrasada la señal, por eso tiene la dificultad. Aló, aló. Sí, señor, adelante. Mi pregunta es, ¿qué ha pensado usted? Bueno, le vamos a pedir al oyente que se... No, así es difícil, así es difícil. José Arley. Sí, señor, bueno, pues le alcanzamos a escuchar al alcalde la pregunta al oyente y es que, ¿qué decisión se va a tomar o qué medidas se van a tomar allí en el puente elevado de la CDR precisamente para que este puente sea utilizado por los estudiantes, por los padres de familia y pues para que allí en horas de salidas o entradas de los estudiantes a clase pues no se genere allí como esos riesgos de un accidente en ese sector? Esa es la inquietud que tiene el oyente para que ese puente pues sea utilizado de verdad porque ya llevamos varios años con este puente ahí inutilizado prácticamente. Bueno, ese tipo de obras y de infraestructura que corresponden, digamos, al tema urbano de San José del Guaviare los hemos incluido como otros escenarios, como otras áreas que se deben reactivar no sólo en la funcionalidad sino en materia de seguridad de los peatones. Entonces, insistimos que hoy dada la coyuntura de tanto vehículo, de tanta dificultad de inmovilidad que no se veía, o sea, es decir, vivíamos tranquilamente para movernos pero hoy ya existen trancones, ya en los semáforos que funcionan medianamente encontramos en las horas pico la dificultad de podernos mover y ese tipo de obras son las que hemos determinado una estrategia de equipamiento del área urbana es decir, poner en funcionalidad, pero lo que hemos determinado es que se pone en funcionalidad en la medida que generemos la estrategia educativa de comportamiento de los ciudadanos para que entendamos la importancia que tiene que ver en el uso, por ejemplo, de este puente peatonal especialmente para los alumnos del Colegio CEDER que no hemos entendido que lo que nos va a generar es una seguridad para ellos. En eso lo hemos manifestado ya en varias reuniones especialmente con la Secretaría de Tránsito Municipal y hace parte de uno de los objetivos en estrategia precisamente de rehabilitar áreas de urbanismo y entre ellas está incluido el puente de la CEDER ¿El tema de los semáforos aún no está al 100%? No, tenemos la dificultad precisamente, don Alberto, de ese contrato que se generó sobre el último mes de diciembre del año pasado un evento que lamentamos que no haya permitido tener la totalidad del funcionamiento existen ya por parte de la Secretaría Jurídica la intervención de las pólizas correspondientes a este contrato pero será también parte del informe que presentemos a finales de este mes de marzo porque insistimos, dadas las dificultades que tenemos de movilidad hoy requeríamos que estos semáforos entraran en el mejor funcionamiento y no ha sido posible lo lamentamos pero debemos proceder debemos avanzar precisamente y será uno de los retos que tenemos para este primer año de gobierno ¿Y qué respuestas han tenido desde el contratista? Bueno, se le ha hecho varios requerimientos directamente por la Secretaría de Tránsito y dada esa dificultad que se generó pues lo que hemos procedido es a través de las pólizas que hacen parte de la garantía de este contrato Estaba pendiente el pago de una parte, ¿no? ¿Ya se hizo el pago, el desembolso? El pago del 100% el pago que no se había generado precisamente, no recuerdo sobre qué monto pero estaba ganando casi de 400 millones de pesos por el mantenimiento de esos semáforos 300 y un poquito más Bueno, sí, correcto pero digamos, ante esa necesidad lo que necesitamos es actuar y ya hemos generado una alternativa de atención precisamente y ya se parte también de lo que podamos generar como una central semafórica moderna, inteligente y en eso hoy existen en el país muchas formas de poder atender en materia de movilidad semáforos inteligentes que es lo que queremos hacer para nuestra capital de Guayal Bien, pues alcalde le agradecemos estar acompañándonos en esta mañana y escuchar a los oyentes pues de cara también a los oyentes y eso es lo que los ciudadanos también valoran mucho que el alcalde le salga a los oyentes y a los interrogantes a usted muchas gracias por acompañarnos en esta mañana informativa no sé si tiene algo que agregar ya para finalizar Bueno, quiero también manifestar mi reconocimiento en una estrategia importante que nos ha permitido a la administración llegarle a muchos sectores especialmente del área urbana y en la estrategia de la Policía Nacional a mi coronel Obando en la estrategia del C5 que de pronto nos ha acompañado el C5 se ha convertido en un encuentro semanal con la comunidad con los sectores con los gremios para que no solo como autoridad del municipio sino también en el acompañamiento de la policía que es nuestro aliado precisamente en materia de seguridad de intervención podamos facilitarle a la comunidad la interacción las peticiones de las necesidades y en eso pues les hemos manifestado que más que estar en la disposición estamos iniciando un proceso vamos en el segundo mes no es fácil iniciar el proceso no es fácil arrancar una administración entendemos de las dificultades pero también hemos manifestado que en la coordinación en el compromiso precisamente de esa estrategia nos hemos acercado para escuchar la comunidad en sus miles de peticiones y en las miles de dificultades tratando intentando resolver algunas de ellas de manera inmediata otras a mediano plazo pero que hemos contemplado la oportunidad que escuchando la comunidad por eso el desplazamiento que tenemos hoy a la parte rural también nos va a permitir consolidar un documento en estrategia para tratar de resolver las necesidades de nuestro municipio yo pido paciencia a Arley y a la comunidad les pido también de cierta forma propuestas que sean aterrizadas y que podamos darle cumplimiento para que nuestra capital pues tenga en la proyección de los cuatro años un mejor desarrollo y una mejor oportunidad de vida para los que hemos decidido vivir en esta capital Alcalde muchísimas gracias buen inicio de semana Bueno con placer estar aquí nuevamente en Marandúa mi saludo mi aprecio a todos los habitantes del municipio de San José seguimos trabajando queremos ser el gobierno en la transformación y de esta forma pues lograr que los habitantes del cuadro tengamos una mejor calidad de vida a todos ustedes mi saludo desde aquí de la cabina de Marandúa Estéreo a cada uno de ustedes Omar Humberto Muchas gracias y Dios les bendiga 8 de la mañana 19 minutos